Nunca fue más cierto el dicho cuando llueve, diluvia que en la época de las grandes migraciones. Justo cuando parecía que el imperio romano occidental podría estabilizarse, ocurrió una catástrofe más grande que la anterior. Un golpe continuo de desastres, golpeando implacablemente a los debilitados imperios romanos oriental y occidental, hasta que uno de ellos cayera. Y la aparición de los Hunos puede marcarse como un momento decisivo en el destino del imperio romano occidental. Porque esta tormenta llegó en el peor momento posible. Pero este moribundo imperio occidental, en un último esfuerzo, logró derrotar a este formidable enemigo contra todo pronóstico. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Y fue realmente una victoria? Historia del Imperio Romano Oriental Ya que es uno de los canales más detallados sobre la historia tardía de Roma. En el primer video se relata la historia del primer imperio romano y el segundo trata del imperio romano occidental, destacando el daño que los Hunos causaron al imperio romano oriental. Habían devastado los Balcanes e infligido muchas derrotas humillantes a los romanos del este. Muchas ciudades fueron saqueadas y completamente destruidas, como por ejemplo la gran ciudad de Naisus. Y muchos soldados romanos y foederati fueron asesinados por el agresivo ataque de los Hunos. El imperio romano occidental en aquellos días enfrentaba constantes guerras civiles e invasiones bárbaras constantes. El año 406 fue cuando todo comenzó a ir mal. En ese año, una gran coalición de varias naciones germánicas cruzó el río Rin congelado en invierno y así pudieron establecer en los años siguientes sus dominios en Galia e Hispania. El caos de esos años, combinado con la incompetencia del emperador romano occidental Honorio, permitió a estos invasores germánicos establecer sus propios reinos de facto. La incapacidad de Honorio para lidiar eficazmente con esta situación también es lo que permitió a los visigodos saquear Roma y establecer un reino propio en Aquitania en los años siguientes. Curiosamente, toda esta situación comenzó con los Hunos. Cuando presionaron hacia el oeste desde las estepas asiáticas, obligaron a los godos a cruzar el Danubio hacia el sur en territorio romano. Y fue entonces cuando se puso en marcha toda la desastrosa cadena de eventos. Por lo tanto, podemos decir que los Hunos fueron responsables del gran alcance de las invasiones germánicas en primer lugar. Ahora el oeste, teniendo una geografía más débil y provincias más pobres que él. Romanos, en consecuencia, tuvo un tiempo mucho más difícil para lidiar eficazmente con estas invasiones. Además, constantes usurpadores y guerras civiles destruyeron la mayoría de las fuerzas romanas. Y en lugar de unirse contra los bárbaros, más de la mitad del ejército romano occidental estaba constantemente luchándose a sí mismo. A mediados de los 420, la situación se había estabilizado un poco. Y en esos años, Flavio Aesio, que era el general más poderoso del imperio occidental, fue nombrado Magister Militum del oeste. Ahora, como tantas veces, lo que sucedió fue una guerra civil. Los otros generales dominantes del imperio occidental durante esos días fueron Flavio Félix y Bonifacio. La lucha de poder entre esas tres figuras, de la cual Aetius emergió victorioso, es lo que finalmente permitió que él. Los romanos cruzaran el estrecho de Gibraltar en 429 y conquistaran casi toda África, incluyendo Cartago, en el lapso de 10 años. Desafortunadamente, la aparición de los Zunos, exactamente durante esos años en el imperio oriental, cuando los vándalos conquistaron África, es lo que impediría a los romanos retomar África y derrotar a los vándalos. Ya en 439, los imperios romanos oriental y occidental, en un esfuerzo conjunto bajo los emperadores Valentiniano III y Teodosio II, montaron una expedición naval contra los vándalos. Ambas flotas de tamaño desconocido y ciertamente un gran contingente de tropas, fueron enviadas a Sicilia en ese mismo año. Pero ahora los Zunos, al ver la retirada de grandes cantidades de tropas, comenzaron sus invasiones agresivas del este, por lo que el proyecto tuvo que ser abandonado. Fue así ya la primera grave consecuencia de la invasión junica, por la cual el oeste tuvo que pagar el precio, ya que sabemos que todos los intentos posteriores de restaurar África para el imperio romano occidental, fracasaron. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte futuros videos sobre la era del imperio romano tardío. Por favor, apoya el canal con un me gusta y suscríbete. Gracias por apoyar nuestro trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. YouTube es una plataforma que no es realmente generosa con un tema tan nicho sobre el imperio romano tardío. Y los ingresos por publicidad de los videos son realmente bajos, por lo que para ser sostenible a largo plazo, realmente necesito tu apoyo financiero a través de Patreon o la membresía de YouTube, por mucho que me avergüence decir esto. Majoriano probablemente estaría agradecido si apoyas nuestro trabajo en Patreon o con la membresía de YouTube, a pesar de mi vergüenza al decirlo. Y definitivamente agradezco a cada uno de los que apoyan este canal. Gracias a ti, amigo. Así que los Hunos no solo fueron responsables de iniciar la gran migración en primer lugar, que enviaría a muchas naciones germánicas diferentes hacia el sur y el oeste, lo que llevaría directamente a la derrota en Adrianópolis y los problemas continuos con los godos y los otros invasores germánicos. Pero no. Los Hunos también fueron responsables de la incapacidad para restaurar África a la... Pero en 450 Atila ya había tenido suficiente de atacar el este, porque no fue capaz de capturar la fortaleza de Constantinopla. Las masivas murallas terrestres teodosianas eran simplemente demasiado impenetrables, y por lo tanto, la mayoría de las provincias orientales estaban efectivamente fuera del alcance de los Hunos. Paradójicamente, sin embargo, el magíster Miltum Aetius en aquellos días estaba en buenos términos con Atila. Aetius había pasado algún tiempo en la corte de Atila en 433, y el rey único incluso proporcionó a Aetius tropas federati, que Aetius utilizó para luchar con éxito contra los visigodos, los burgundios y los rebeldes Bachaudai, logrando algunas victorias importantes en Galia y Raetia. Pero estas buenas relaciones no durarían, porque seamos sinceros, Atila era igual que Genghis Khan, un invasor agresivo, que nunca estaba del todo satisfecho con lo que tenía, y siempre quería más. Por lo tanto, decidió invadir el oeste. En 451 entró en Galia con una gran coalición de muchas naciones germánicas diferentes, no solo unos, y procedió a saquear una ciudad gala tras otra. Ahora era el deber de Aetius defender a Galia contra este masivo ataque. Lamentablemente, la guerra no terminó. Para el 451 la mayoría de las tropas romanas occidentales, los comitatenses y Limitanei, se destruyeron debido a décadas de usurpadores constantes y guerras civiles. Paradójicamente, la mayoría del ejército romano occidental no fue destruido en batallas contra los invasores bárbaros, no, sino en constantes luchas contra ellos mismos. Tal es la ironía de la historia. Así que, Aetius tenía poco con qué trabajar. Aún así, logró reunir todos los restos de las tropas romanas, cualesquiera que pudiera encontrar, y movilizar la fuerza restante de las naciones germánicas, que se habían establecido en el territorio del imperio romano occidental. Entre estos, los visigodos demostraron ser los que permitirían a los romanos obtener la ventaja contra Atila. Sí, los mismos visigodos que habían saqueado Roma 40 años antes. Una ciudad romana tras otra cayó ante el masivo asalto 1. Argentoratum saqueada, Augusta Bangionum saqueada, Mogontiacum, incluso la poderosa Augusta Treverorum todas saqueadas, Colonia Agripina también. Mientras tanto, Aetius había logrado convencer a los francos, a algunos de los sajones y a algunos de los burgundios, para que se unieran a sus fuerzas. Así, finalmente en Civitas Aureliana, la ciudad que lleva el nombre del legendario Aureliano, esta alianza romano-germánica logró levantar el asedio de la ciudad y consiguió repeler a los Hunos. Luego, el 20 de junio de 451, finalmente, tuvo lugar una de las batallas más grandes e importantes en la historia del mundo, la batalla de Aetius. Los romanos de Aetius, bajo Aetius y sus aliados germánicos, se enfrentaron a las hordas Hunas bajo Atila en las llanuras de Catalaunian, no muy lejos de la ciudad moderna de Chalons. En esta increíble batalla, cayó el rey de los visigodos, Teodorico I, pero la alianza romano-germánica aún pudo derrotar a los Hunos. Curiosamente, Aetius no eligió derrotar completamente a las fuerzas de Atila, aunque según algunas fuentes podría haberlo hecho, probablemente temiendo que los visigodos y los francos se volvieran contra él en las secuelas. Y también posiblemente porque esperaba hacer a los Hunos nuevamente fue derati al imperio, ahora que su aura de invencibilidad estaba rota. Esto resultó ser un gran error por parte de Aetius, porque ya un año después Atila invadió Italia. Muchas ciudades en el norte de Italia fueron saqueadas, y Aquileia fue derrotada. Aquileia fue destruida tan completamente, que después la ciudad solo era visible como un campo de ruinas, completamente desprovisto de gente. Aetius, con las pocas fuerzas que le quedaban, intentó detener el avance de Atila y hostigar a sus tropas, pero para ese momento ya tenía demasiado pocos hombres. La mayoría de sus aliados germánicos habían regresado a sus propios dominios. Ahora la leyenda cuenta que fue el papa Leo Primi, quien se encontró con Atila en 452, y convenció a Atila para que se retirara de Italia. Esto fue visto como una señal de intervención divina. En realidad, sin embargo, las fuerzas únicas estaban plagadas de enfermedades y desnutrición, ya que las fallas en las cosechas en Italia en 451 habían dejado al campo sin la capacidad de producir provisiones. Podría ser que Atila tuviera que admitir que le faltaba la capacidad para cosechar el ciudad para un avance más al sur y para un asedio de Roma. Luego a Aetius los acosaba como podía, y mientras tanto, Marciano, el emperador romano del este, había enviado fuerzas para atacar la patria una al norte del Danubio. Todos estos factores probablemente hicieron que Atila se diera cuenta de que un avance adicional era poco realista. Así que se retiró de nuevo al corazón de los Hunos, donde luego, no mucho después, murió a principios del 453, ya sea por algún tipo de enfermedad o por haber sido asesinado. La causa de su muerte todavía se debate hasta el día de hoy. Las consecuencias de las invasiones únicas fueron desastrosas para el imperio romano. Como mencioné antes, no solo los Hunos directamente, fueron responsables de las grandes migraciones germánicas, desestabilizando y destruyendo al imperio romano, y por el asentamiento de invasores germánicos dentro de sus fronteras. Pero no, los mismos Hunos también fueron responsables de impedir que los romanos recuperaran África de los vándalos, y de devastar Galia, y destruir lo poco que quedaba de los comitatenses y limitanei romanos. La victoria de 451 fue así una victoria pírrica, donde un imperio moribundo aparentemente ganó contra un enemigo abrumador. Pero en realidad, los ejércitos de campo occidentales se disolverían aún más a través de las invasiones únicas. Hasta después, no quedaba mucho de un ejército romano en absoluto. Los emperadores posteriores, como Majoriano, tuvieron que depender completamente de las tropas Foederati, ya que no quedaba ningún ejército romano occidental, en gran parte debido a las invasiones únicas. Por lo tanto, podemos ver que los Hunos fueron un factor contribuyente importante en la caída del imperio romano occidental. Si sus invasiones no hubieran llegado en el peor momento posible, el imperio romano occidental podría haberse recuperado. Pero podemos decir verdaderamente que Atila el I, aunque haya sido rechazado, fue la sentencia de muerte para el imperio romano occidental. No mucho después, estalló la guerra civil como tantas veces. Aesio fue asesinado por Valentiniano III, el propio emperador no mucho después. Y ningún emperador fue capaz de estabilizar el imperio romano occidental, ni siquiera Majoriano. Así, solo 25 años después, el imperio romano occidental se disolvió. Y si estás interesado en lo que sucedió durante los últimos días del romano occidental, imperio, mira este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender cómo se veía Roma misma durante esos días, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gratias Tibiago Amici y Benevalete.